¡Ay, me tenia! ¡Vaya falta, macho! ¡Empezamos! ¡Vaya falta, macho! ¡Eso se tira el triple! ¡Vaya falta, macho! ¡Vaya falta, macho! ¡Vaya falta, macho! ¡Sí! ¡Vaya falta! ¡Vaya falta, macho! ¡Vaya falta, macho! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡OGRAFudge! ¡Gracias! ¡Gracias! Claro, ¡Gracias! 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 Pensaba que había entrado… ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Vamos ahí primero! Los paramos para el turco ¡Vámonos! De quince ¡Vámonos! ¡Vamos también! ¡Gracias! 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 Joder Joder ¡Más! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay, Dios! ¡Muy bien! 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 Tiene la manía de correr por el medio. Tiene la manía de correr. 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 ¡Vamos! 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 ¡Ya está bien! Cuando los tiene en Madrid no pasa nada, cuando los tiene en Madrid no pasa nada, pero cuando los tiene en Madrid no pasa nada, pero cuando los tiene mejores sí pasa. Que van algo buenas y lo fijan que... Ahí en el salto... ¡Azaca! ¡Vamos! ¡Vamos! No, por favor, no, pues que no insulte. No insulte al cuerpo técnico. Bueno, pues no le insulta. Que se callen ellos, coño. Pero, ¿usted cree que es normal llamarle payaso? ¡Está llamándole payaso! ¡Hombre! ¡Está bien! ¡Vale! ¡Ya está! ¡Vale! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tírasela! ¡Tírasela! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Vamos a comer la voz! ¡Vamos! ¡Bien lo que aquí anda eh! ¡Bien! ¡Bien lo que aquí anda eh! Se lo pone ¡Bien lo que aquí anda eh! ¡Bien lo que aquí anda eh! ¡Akami! ¡Akami! ¡Ike! 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 No está a mi cuello. ¡No otra bebra! ¡Ike! 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 Ilha da un pase entonces. ¡Vamos! 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 Sí, a ver si me caigo. ¡Gracias! 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 ¡Estable! ¡Vaya Latimore! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¿Habéis que el hielo? ¿Habéis que el hielo? ¿Habéis que el hielo? ¿Habéis que el hielo? Sí. Pero si quieres vivir de esto tienes que aguantar. Ahora. ¡Habéis que el hielo! ¡Habéis que el hielo! ¡Gracias! ¡Muy bien, Cris! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! Estoy grabando en 3D, macho. ¡Qué fuerte! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 Hay que correr la banda ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Vamos! 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 ¡Felicidades! ¡Vamos! 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 ¿Y qué? La cocina era Pero claro, cuando a uno le dejan... Tiene que encontrar lo que sea ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 No tenía ninguna... ¡Que no, que no! ¡Es ridículo! ¡Gracias! ¡A ver si se apunta! Sí ¡Y cuando subas de categorías será mejor! ¡Pueda aprender! ¡Gracias! ¡No! ¿Porque? ¡No! ¡Puede! ¡No! ¡Juegamos! ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Quiet GitHubería! ¡Sube, sube! ¡Ahí va! ¡El salto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Rodín! 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 Y... ¡Rodín! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dos! ¡Vamos! ¡Miquel! ¡Miquel! ¡Dos! ¡Miquel! ¡Dos! ¡Dos! ¡Finco! ¡Cuatro! ¡Ya estás! ¡Un placer! ¡Ya ganó!